donde denuncian vertedero improvisado en la calle Castillo Arriba, en San Francisco de Macorís. Nuestro productor Amable Martínez se encuentra en directo desde la calle Castillo con nosotros. Adelante, Amable. Así es, Liliana. Nos encontramos en la calle Castillo Arriba, donde los comunitarios y moradores de este sector le hacen un llamado a las autoridades por un vertedero improvisado que días y noches no pueden de noche prácticamente dormir con los malos olores. Eso tiene ya un tiempecito largo, un par de años. Los mismos vecinos tiran basura, vienen gente en camiones, en carros y de todo, en guagua, tirando todo para allá, pero muestro, los todos tiran ahí. Sí, adiós, eso es una cosa que tenemos que, como quiera que sea, tratar de ver cómo se quita eso. Si nos mandan a un policía municipal o algo aquí, tiene que haberse lo que se pueda hacer. Nosotros llamamos a todos aquellos que vienen y lanzan los desperdicios, la basura ahí, a que deben sacarla al frente de su casa para que cuando el camión pasa, las recojan. Ahora bien, los principales responsables de esa situación son las autoridades municipales. Primero, unos porque privatizaron la recogida de la basura y la institución que tiene a cargo las recogidas de la misma no ha venido cumpliendo en lo fundamental con ese contrato. Diga que ya no resistimos más con esta problemática de estos perros muertos. Aquí en este basurero están tirando hasta perros muertos. Los otro día pasé yo y se me quitó hasta el hambre. Cuando pasé por ahí, el bajo no me dejó comer. Esto da vergüenza, esto da pena. ¿Quiere que tira la basura? Hay un policía municipal que debiera ponerlo ahí. ¿Dónde están las autoridades, pues yo? Entonces nosotros estamos huéfanos de autoridades. Ahí escuchate, Ileana, el llamado que le hacen los comunitarios a nuestras autoridades que por favor, una vez más, vengan lo más pronto en su auxilio. Es todo lo que tengo de la calle Castillo arriba. Muchas gracias, amable, por esta información. Miren, este problema en esta calle Castillo es un problema de nunca acabar el mismo lugar, la misma problemática, señores. Vamos a ser un poquito más conscientes y aprender a vivir en comunidad. Ustedes mismos, lo de la Junta de Vecinos, pongan un letrero y pónganse de acuerdo con las autoridades qué día y a qué hora específicamente es que pasa el camión de la basura y que el ayuntamiento haga ese compromiso con ustedes de que esos días de llueva, 390, el camión va a pasar para que no siga sucediendo este foco de contaminación que está en esta zona. Pongan un letrero anunciando cuáles son los días y la hora y también de que el que tire basura ahí, ustedes lo van a multar porque es un problema que lo tiene toda la comunidad. Si usted ve que hay un vertedero improvisado, usted también va a ir y va a tirar la basura cerca, un ejemplo. Entonces, es un problema que no es tanto de las autoridades, sino también de la comunidad. Hay que aprender a convivir y de una vez comprometerse todos ustedes a eliminar este foco de contaminación y, como le digo, que el ayuntamiento se comprometa con la comunidad a recoger la basura por lo menos dos días a la semana en cierta hora, que se le haga fácil sacar su basura y no tener este foco de contaminación que, como dice el señor, hasta perros muertos han tirado. Esto realmente es demasiado lamentable y no se puede convivir, señores, con esa basura ahí en el medio donde uno come, señores. Es muy desagradable. Así que vamos a comprometernos a eliminar este vertedero improvisado que está en la calle Castillo, parte arriba. ¡Suscríbete al canal!